Buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo. Gracias por estar aquí. Va a ser una charla de diez minutos, según me indicaron, para explicar más o menos qué es lo que hago, cuál es la experiencia. Y vamos a dar un espacio para preguntas, para dudas, para comentarios, para hacer lo que quieran. Podemos vender chicles, muéganos, palomitas, helados, cervezas, lo que quieran. Entonces vamos a empezar con esto. Y primero les diría bienvenidos y bienvenidos a... Mejor si me voy a mover, porque sentado me apacheco la panza y me disculpen. Está bien. Gracias. No sé si sepan bien a bien lo que es la actuaría, pero la actuaría tiene que ver con las matemáticas. Tiene que ver. Eso no es la actuaría. Tiene que ver, nada más. Entonces, entrar al apasionante mundo de las matemáticas es interesante, porque nos da una forma de pensar. Nos da una forma de analizar los problemas y nos da una forma de resolver los problemas. Entonces, bueno, bienvenido al mundo de las matemáticas. Pero la actuaría como una ciencia aplicada se nutre de diferentes ciencias. Una parte de ellas es la estadística y la probabilidad. Esta estadística y esta probabilidad nos ayudan a entender varias cosas y después la unimos con finanzas y eso nos da, esa combinación nos da la actuaría. Entonces, bienvenidos al mundo de la probabilidad y de la estadística. Y desde luego, la probabilidad y la estadística no es suficiente. Necesitamos adicionar a estos análisis su impacto financiero, su impacto en dinero, su impacto económico. Entonces, bienvenidos también al mundo de las finanzas. Y con toda esta ensalada, lo que decimos, bienvenidos al mundo de los actuarios. Van a encontrar que este mundo es simple y sencillamente precioso. Se van a divertir como nunca lo han pensado. Claro, se hacen bien las cosas. Se van a encontrar que la carrera de actuaría puede ser un fin por sí mismo o puede ser la base para otros estudios. Les voy a platicar. No sé si conozcan una compañía, Junilever, en recursos humanos, decían, tenemos que contratar un gerente de operaciones. Ah, pues contrátalo. Pero, ¿cómo sé que el gerente que contrate va a ser bueno? No lo sabes. Bueno, como no lo sé, entonces, investigame en las plantas que tengo en el mundo quiénes han sido los gerentes de operaciones exitosos y cuáles son sus características. Entonces, se pusieron a investigar y empezaron a salir datos y datos y datos. Dijeron, oye, estos datos no los podemos manejar nosotros. Tenemos que contratar un actuario. Entonces, contrataron un actuario para ver cómo iban a contratar al mejor gerente de operaciones en México. Bueno, en México y en las partes del mundo. Ya le hicieron una sola forma de manejarlo. De modo que la actuaría también tiene que ver en recursos humanos. Déjenme decirles que hoy en día yo conozco 40 o 42 actuarios de buen calibre trabajando en recursos humanos. O sea, nos podemos meter hasta en recursos humanos. Yo me dedico a las pensiones. Bueno, las pensiones tienen mucho de cuestiones sociales. Pero también tienen mucho de finanzas. Déjenme decirles que los fondos privados de pensiones, de empresas privadas que tienen planes de pensiones adicionales a la seguridad social, equivalen a medio billón de pesos. Es decir, 550 mil millones de pesos. No sé cuánto traigan en la cartera. A lo mejor los contamos. ¿No, verdad? Bueno, al rato. Entonces quiere decir que se manejan grandes volúmenes de dinero. Entonces el actuario tiene caída en cuestiones de seguros, en cuestiones de finanzas, en cuestiones de estadística, de probabilidad, de docencia, de recursos humanos, de economía, de un montón de cosas. Esto es lo que tienen que aprovechar ahora. ¿Por qué están aquí? Ah, pues es que todos ustedes ya sabían bien a bien lo que es un actuario. ¿Me equivoco? ¿No sabían bien a bien? ¿Bien? No. ¿Rero es? Bueno. Pues desde antes de nacer ya les gustaban las matemáticas. Decía antes de nacer me parece poco probable, ¿no? Que les hayan gustado las matemáticas. Pero bueno. Son razones que estoy adivinando. ¿O no? ¿A poco no eran de buenas para las matemáticas en la prepa? Y entonces llegábamos con nosotros desde medicina y no me acuerdo que otra y decían no, ves que estuve trabajando en un integral y el otro se quedaba con su cara de guate y decían no, pues este este sí sabe, este debe ser bueno. Y entonces hay un fenómeno social donde la misma sociedad dice que los actuarios son reteinteligentes. pero es lo que dice la sociedad a veces la sociedad se equivoca. ¿Verdad? Entonces o bien ¿qué es lo que han pensado tus papás de ti? Y por eso estás aquí porque con eso de que eres bien inteligente pues aquí vas a partir plaza, ¿no? la novedad es que no la verdad es que no nos va a hacer falta un poco o bien están estudiando actuaría por vía de mientras porque esto de actuaría háganme un favor a las tres todos dicen actuaría pero todos a las tres sí, actuaría a la una a las dos a las tres actuaría y ese R, I, A ¿cómo sonó? ese diptongo suena y la C antes de la T act allá en el Tecuan que es el rancho de mi compadre dicen actuario y se toman sus peces ¿no? entonces hay nombres hasta el nombre raro suena raro pero cuando suena raro la gente dice no, pues eso como no lo entiendo debe ser muy muy pero muy sácale punta lápiz ¿no? entonces ¿por qué están aquí? ¿por qué decidieron la actuaría? déjenme decirles que ahora sí que desde la primaria hasta el segundo año de la preparatoria yo juraba y reperjuraba que iba a ser el mejor arqueólogo de México y me metí y estudiaba y llegó el momento de la decisión para el tercer año dije por no dejar voy a revisar y entonces revisé y dice el arqueólogo no la pasa mal ¿eh? se la pasa en excavaciones nunca le dan el crédito los créditos siempre se los llevan los jefes para ser jefe le cuelga y además les pagan una miseria dije esta vida mejor que se acabe no es para mi vida y entonces dije la arqueología no entonces yo me puse con seriedad a ver el resto de las carreras y empieza el manual de carreras universitarias empieza por actuaría dice no, no estos cuates no estos les zumba son buenos pero buenos tan buenos que desde que están estudiando les ofrecen chamba y una chamba pero una chamba y además no solo eso como hay muy pocos están muy solicitados muy solicitados entonces y les va a retirar y ganan un nuevo platal y había un parrafito al final que decía definitivamente ojo definitivamente no está dejando espacios definitivamente el estudiante de esta carrera eleva su nivel económico y social ¿qué más? de hecho mañana me inscribo en actuaría y entonces yo llegué al día siguiente en actuaría y ¿quién estaba delante de mí? la churis que había perseguido durante dos años de la prepa hola ¿cómo estás? ¿qué vas a estudiar? actuaría ¡ay no juegues! ¡no juegues! ¡no juegues! ¡esto es una señal divina! y entonces me le declaraba como máximo tres veces al año lo normal eran dos uno al principio de cada semestre y así me la pasé hasta que nos hicimos novios el día siguiente que me recibí nos hicimos novios y ya estuvimos no viendo entonces yo dije no pues aquí me voy a casar y algo le pasó que ya que le había pedido me dice pues no, no nos casamos y hables con mis papás yo que oye entonces yo voy a hablar con los papás y no nos casamos afortunadamente no nos casamos porque ahora con mi esposa tengo 38 años de casado felizmente casado entonces a mí no me sonó exótico a mí me sonó conveniente y un poquito por la conveniencia y un poquito por la chulis pues estuvo armado el rock and roll y además con eso de que ARQ se parece ACT también se equivocaron en la ventanilla entonces somos actores ¿ustedes por qué decidieron eso? hay cualquier cantidad de historias ¿cuál es su historia? ¿por qué decidieron esto? ahí luego lo platican pueden juntarse y hasta un libro hace bueno ya comentamos que la actuaría como todas las ciencias una ciencia aplicada es decir toma de todas las demás ciencias toma la formalidad de las matemáticas toma el razonamiento la lógica toma de las finanzas toda su teoría del interés de diseño de portafolios de muchos lados toma de la estadística de la probabilidad y esta ensalada es lo que se llama actuaría entonces es celosa porque dice que sabe mucho la actuaría y es celosa hay que dedicarle tiempo no es fácil o si es fácil ¿quién dice que es fácil? no sean así entonces ¿para qué entraron? es muy difícil bueno pues por esa dificultad es que esto es celoso es decir les va a exigir tiempo si ustedes los primeros semestres aprenden mucho los primeros semestres aprenden mucho los siguientes semestres la van a gozar pero si los primeros semestres se la pasan pensando otras cosas van a sufrir ¿qué más da? flétense bien dos años y va a empezar a bajar la presión para los años siguientes háganlo háganlo estudien muy bien su cálculo estudien muy bien su álgebra su geometría analítica aunque no les parezca lo más usual yo he tenido en mi vida profesional que utilizar integrales para diseñar un plan de pensiones en frente de un cliente y si no hubiera sabido hacer eso se me va el cliente y ahora hasta somos buenos cuates a la gente le gusta el trabajo en equipo le gusta la gente porque trabaja con gente júntense practiquen desarrollen sus habilidades de comunicación de liderazgo de servicio es muy importante el servicio que la gente vea que ustedes tienen ganas de hacer esto entonces a la actuaría aparte de ser celosa le gusta socializar por eso en las compañías de seguros son retichismosos ¿sabes lo que es la actuaría? pues ya lo hemos comentado una buena definición dice el análisis sistemático de las contingencias sobre la vida humana constituye el fundamento del trabajo del actual en la solución de problemas que involucran estas contingencias él requiere de algunas medidas cuantitativas de sus efectos y en problemas financieros requiere también de un conjunto de principios mediante los cuales las medidas de las contingencias pueden ser combinadas con funciones de interés para producir valores monetarios para producir valores monetarios esto lo escribió Chester Wallace Jordan en su libro muy famoso The Life Contingency ya no se usa lo quitaron en la sociedad de actores de Estados Unidos como referencia pero no lo pudieron quitar y lo tuvieron que regresar ya no como libro sino como notas de estudio así de bien escrito está de esta definición se desprende entonces que es una ciencia aplicada que vienen de otras ciencias bueno la actuaría entonces es contingencias y finanzas esa es la esencia de la actuaría contingencias y finanzas ¿cómo tratan las contingencias? ¿cómo tratan las finanzas? puede ser muy sencillo o puede ser extraordinariamente complicado ¿por qué las finanzas pueden ser complicadas? porque yo voy a invertir ¿en qué vas a invertir? en acciones ¿y cómo vas a ver cuánto te va a dejar esa acción? ah pues entonces me voy a la economía veo los precios y veo que hubo un cuate que le metió ahí un movimiento browniano y entonces esas variaciones pueden explicarme lo que pasa con una inversión por eso el actuario o por eso los actuarios estamos razonablemente bien cotizados los buenos actuarios yo tengo amigos brillantes no sé si estén en camino para el premio Nobel aunque da la impresión que ya perdieron el rumbo pero también tengo amigos bien brutos porque tener amigos muy brillantes y amigos muy brutos los quiero igual son los amigos pero aprendo mucho de los inteligentes de los brillantes pero también aprendo mucho del soquete ¿sí? porque por ejemplo los albures y todo eso no me lo enseña y hay que saber de todo en esta vida entonces esto es la actuaría y por eso debe de estudiar mucho la actuaría para poder atender diferentes gamas para poder atender diferentes disciplinas y por eso es que somos muy solicitados en los mercados de trabajo muy solicitados deberían estar orgullosos de haber tomado su decisión de ser actuarios algunos consejos malos consejos todos los consejos son malos ahí toman los que quieran pregunta 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 y ya terminaste de preguntar vuelvo a preguntarle ¿han oído hablar de René Descartes? el plano cartesiano creador de la geometría analítica y escritor de lo que se llama el método el método que es la base del método científico pues este hombre llegó a esos niveles preguntando ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? y ¿por qué? y así fue como empezó a desarrollar todo su todo su conocimiento tanto de matemáticas como de filosofía en el primer semestre te vas a encontrar nuevas formas pero deberás estudiar más y preguntar pregunta ¿cuáles son los mejores maestros? métete con los mejores maestros no le tengas miedo rompe tus miedos deshazte de esas porquerías de miedo atrévanse a ser felices y atrévanse a preguntar bien dice el dicho que vale más un burro preguntando que cien sabios contestando el burro todavía tiene techo los sabios ya no tienen techo entonces pregunten pregunten y pregúntenle a quien quieran conoce los apoyos hay mucha gente que les quiere apoyar incluso hay becas y hay apoyos para irse al extranjero en alguna ocasión y eso me da mucha tristeza yo les conseguí muchas becas para Lyon Francia lo que tenían que hacer es pagar su boleto y la estancia de los primeros tres meses cuatro meses era todo lo demás se los daba el instituto actuarial y estadística de Lyon y hacían sus maestrías y sus posgrados allá sin mayor problema como hay que hablar francés hasta la fecha nada más una persona ha utilizado esta facilidad es una beca a fondo perdida es un regalo eso es lo que da tristeza a veces esos son apoyos entérate de lo que pasa no se fíen de sus notas de aquí por favor levante la mano quien toma buenas notas dos, tres, cuatro, cinco bueno felicidades pero no es suficiente los libros están mucho mejor escritos están más pensados están bien documentados vayan a los libros vayan a la fuente no se queden nada más con sus notas sus notas son importantes si saben tomar notas en las reuniones yo hago como que tomo notas y llego a mi oficina y digo ¿qué es esto? entonces mis notas siempre acaban en el basurero de inmediato pero los libros no váyanse a los libros pregúntale a tus profesores ellos pueden ayudarte cuando menos te pueden orientar ¿cómo quieres ver tu carrera? aquí hay dos como una ¿qué ven aquí? guapetona ¿no? ¿y la otra? talludita ya está viejonzona ¿cómo quieren ver esto? entonces parte del trabajo de la ciencia es sustituir apariencias por hechos impresiones por demostraciones esto lo dijo un cuate Ruskin que escribió muchos libros especialmente de ecuaciones diferenciales muy bueno bueno hasta aquí acabaríamos con esta parte de la experiencia con esta parte de la visión quiero compartir con ustedes del primer semestre es un semestre clave clave si ustedes empiezan bien y le meten el acelerador a su estudio van a ver como lo demás va a ser bastante bastante más fácil si ustedes no tienen buena buen inicio en este primer semestre ya van a sufrir un poquito más dedíquense este primer semestre los dos primeros semestres y van a ver cómo va a resultar esto más fácil y pues muchísimas gracias estoy a sus órdenes si tienen algún comentario alguna pregunta comentario chisme opinión lo que guste señor va a depender en buena medida de lo que vayas a querer si quieres por ejemplo dedicarte mucho a la investigación probablemente el alemán si quieres irte un poco más por la la parte aparte del inglés a lo mejor el francés porque hay mucha literatura en francés y desde luego los negocios del futuro a lo mejor son en chino si puedes aprender chino no el lujo a mí no se me dice no eso quiere decir que cómo les va pero no no se me da pero es un hecho que los chinos están pululando por todo el mundo entonces inglés francés digo francés alemán creo que serían los idiomas así programación por supuesto alguna otra pregunta señor diría que esta licenciatura da las necesidades para emprender un negocio y si es así ¿con qué más lo podemos complementar? claro que sí claro que sí claro que sí claro que pueden emprender un negocio voy a mencionar algunos así rápidamente pueden poner desde luego una firma de consultores en pensiones pueden poner una firma de consultores en seguros pueden poner una firma de consultoría hasta en recursos humanos pueden poner una firma de consultoría en investigación de mercados pueden poner una firma de consultoría pues en medios también todos lo que han oído hablar de Roy Campos el que hace las encuestas para el radio que se llama consulta Mitowski Roy es actuario y es cotonio es actuario y estudió aquí y ahora es el gran jerarca de la información y de las encuestas en México entonces sí lo pueden hacer da para eso y para mucho pero no solamente eso pueden hacer una firma que se dedique a la big data porque muchas empresas no pueden pagar a los profesionales y los piden por asesoría en los bancos esto es de todos los días de todos los días Netflix han oído hablar de Netflix me imagino cuando ustedes prenden Netflix y dicen ah pues las tendencias de Carlos o sea como yo he visto películas dicen a ti te va a gustar esta eso es un análisis de datos entonces claro que pueden poner su pueden ser emprendedores que más necesitaría una parte de un profundo eso sí de eso no se sabe de un profundo conocimiento que más necesitarían liderazgo hay que ser líderes ¿por qué? porque si no se enfrentan o no adquieren esta habilidad de liderazgo va a ser muy difícil que los demás los clientes les compren algo no señor esta es una super silla aquí han invertido su trabajo más de 100 trabajadores experimentados en aluminio en textiles en colchones en nules para las patas estoy vendiendo diferentes entonces hay que proyectar ese entusiasmo entonces liderazgo innovación hay que hacer las cosas o tratar de hacerlas mejor y diferentes conocimiento y empezar a construir redes de trabajo ahora es muy fácil con las redes sociales pueden empezarse a meter por todos es más fácil pero hay que manejarlas y con esto creo que podrían tener mucho éxito no sé si hay alguna otra pregunta ¿sí conocí? sí claro ¿quién les puede ayudar? me hizo falta eso aquí hay una sección de vinculación que les puede ayudar ahí están haciendo también una incubadora de empresas entonces ahí les dice mira tienes que hacer un proyecto de este estilo tienes que hacer un plan de negocio de este estilo tienes que analizar los mercados de esta forma bla 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 y hay muchos maestros de ustedes o que serán de ustedes que están interesados en que ustedes sean emprendedores pues muchísimas gracias por su movilidad su tiempo